Si te digo que en menos de dos años voltearon 25.000 pymes, estamos hablando de una cosa muy grave. Si te digo que en menos de dos años voltearon casi 200.000 puestos de trabajo, estoy hablando de algo muy grave. De repente nos agarró una pandemia, que es un fenómeno que no tiene nombre y apellido, o por lo menos cuyos responsables no tienen nombre y apellido. En ese sentido vino a agudizar la problemática que nos había dejado el gobierno de Mauricio Macri. Pero siempre hay un canuto, una guita que vos separás, por la duda, por la contingencia, por lo que fuere. Macri se llevó todo el canuto. En este momento lo que vemos parte del Estado es una voluntad firme y fuerte de sostener nuestros negocios, simplemente porque son la fuente de trabajo que el día de mañana le va a garantizar a la mayoría de los argentinos que tengan un pan y un vaso de agua, un vaso de vino, un vaso de Coca-Cola o un vaso de soda sobre la mesa. Creo que la ansiedad nuestra es lógica. La ansiedad de los pymes, del tipo que putea y que dice no me llegó, no me acreditaron el crédito, es lógico porque la gente está desesperada. Pero también es lógico tener la cabeza fría y ver qué es lo que está pasando en el mundo. Yo cuando voy a participar a un festejo del primero de mayo con los movimientos sociales, con Pérsico y con todos los muchachos de lo que llaman los planeros, yo tengo muy claro que estoy con mis aliados, no estoy con mis enemigos. ¿Se entiende? Esa gente tendría que ser mi clienta, yo no los estoy manteniendo a ellos con los impuestos. Esos tipos tendrían que estar comprando mis medias. Me parece que la construcción se hace con la cabeza fría, con diálogos, con fuerzas políticas, con organización política, poniendo proyectos y propuestas en la mesa, diciendo quién está con vos, quién está con vos, vos quién sos, vos qué hacés, cómo nos juntamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Así se pueden hacer 10 millones de cosas.